Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy les traigo un nuevo vídeo donde les contaré de cómo ha sido de que Yildiz se ha llevado a su casa un niño que no era suyo. Sencillamente sabíamos perfectamente que Yildiz tendría al hijo de Halit. El famoso Halit Khan, el niño que tanto ha anhelado Yildiz y que sin duda alguna sabía que iba a ser para ella una gran bendición. Halit sin duda alguna presentía de que éste no era su hijo. A pesar de todas las cosas que hizo Yildiz para demostrárselo, Halit con la persuadición que tenía de Zajika aseguraba que éste no era su hijo, por lo tanto sentía mucha duda de su paternidad. Constantemente le decía a Yildiz de que ese hijo él presentía que no era de él. Yildiz de mil formas intentaba explicarle que nunca estuvo con nadie que no fuera él. Pero sin duda alguna, pues Halit con toda su situación y con la negatividad que tenía ante el embarazo de Yildiz aseguraba de que ese hijo que podría estar esperando ella no era de él. A lo que hemos podido presenciar que constantemente e incluso se querían hacer pruebas de paternidad antes de que el bebé naciera. Pero por suerte pudieron evitar de que tuviera que pasar ese traumático momento Yildiz. Pero sin duda alguna, el momento más esperado era el momento cuando tuviera Yildiz al bebé. Ese momento lo estaría esperando todos para poder comprobar si era o no cierto lo que decía Yildiz de que era el hijo de Halit. A lo que hemos podido presenciar que Yildiz pues preparaba todo para poder así traer consigo al mundo a su hijo. Al único y verdadero heredero de Halit que sería este que realmente está naciendo bajo matrimonio. Sahika, realmente con todo lo que estaba pasando, tenía muy persuadido a Halit y constantemente intentaba decir de que Yildiz lo único que quería era su fortuna. Al tocar este tipo de tema, pues sin duda alguna Halit siempre sospechaba sobre Yildiz y pensaba que el único objetivo de Yildiz era poderse quedar con su dinero. Mientras que Kaner y Ender intentaban por todos los medios evitar de que Sahika por medio de la conexión que tenía y por todo lo que al parecer influenciaba a ella, cambiara las pruebas de ADN y que sin duda alguna terminara Yildiz demostrando de que el hijo que ella tenía no era de Halit. Sin duda alguna, el día más esperado de todos era el día de que se llevara a cabo el nacimiento del pequeño Halit Khan. Yildiz estaba tan segura de la paternidad de Halit que no dudaba por un momento en lo que ella decía. A pesar de todos, vemos que sin duda alguna, pues Halit quería hacer todo lo posible para poder verificar si era o no cierto lo que estaba pasando. Constantemente se hablaba sobre la situación que iba a suceder mientras que naciera este bebé y cómo Sahika iba o no a ganar en contra de Yildiz. A lo que hemos podido ver es que sin duda alguna, al tener Yildiz este bebé, pues lo que se ha hecho es directamente la prueba de paternidad del pequeño Halit Khan. A lo que esta prueba de paternidad ha salido negativa. Vemos que Ender se había intentado encargar de poder hacer una nueva prueba de paternidad, pero realmente todos los exámenes arrojaron de que realmente Halit no era el padre de este bebé. A lo que Yildiz, muy triste y preocupada, no entiende por qué esta situación está pasando. Le asegura a todos de que ella realmente está segura de que el hijo sí era de Halit. A lo que todos piensan que realmente Yildiz mintió desde el primer momento, cosa que no era cierto, pues Yildiz realmente hablaba con la verdad. Lo único que estaba pasando era que quizás el niño que ella llevaba a su casa no era el pequeño Halit Khan. Pues sencillamente Yildiz estuvo muy triste y confundida sobre lo que estaría sucediendo en su vida y con su hijo. No entendía por qué constantemente hacían pruebas de paternidad y estas pruebas salían negativas. Si ella sabía con exactitud que el único padre de ese bebé era Halit. A lo que ella constantemente y la preocupación la invadía. Fue a uno y a otro lugar a hacer la misma prueba. Intentar con muchos lugares y en todo salía negativo. ¿Qué estaba pasando? ¿Realmente qué sucedía? Yildiz sin duda alguna no sospechaba la magnitud de la maldad que podría haber hecho Sajika. En ese momento lo que hemos podido presenciar es que Sajika en medio de su desesperación por evitar de que la prueba saliera positiva hizo algo que quizás nadie pensaría. Y sería simplemente todo lo que sucedía alrededor de Yildiz y de su embarazo se tornaba a que lo que estaba pasando era algo peor. Yildiz estaba convencida de que nunca había mentido sobre esto. Lo que no sabía era la magnitud de lo que estaba sucediendo y al parecer alguien la ayudó. Una de las personas que trabajaba en el consorcio de abogado del hermano de Sajika. Esta persona fue quien ayudó a Yildiz a llegar realmente al problema de todo. ¿Qué estaba sucediendo? Yildiz que no estaba viendo realmente lo que pasaba era algo peor. Yildiz no solamente estaba equivocada con la paternidad de su pequeño bebé, sino que también estaba equivocada con la maternidad de su bebé. Debido a que realmente ni ella era la madre ni Halib el padre. Halib estaba por su parte decepcionado, pues al parecer sí anhelaba ser el padre de este bebé. A lo que realmente presenciamos es que sin duda alguna, pues Yildiz con lo que ha sucedido, no le ha podido demostrar a Halib quién era el padre ni quién era la madre, porque sencillamente ese no era su hijo. Su hijo realmente había sido arrebatado de sus manos debido a que habían cambiado el hijo que ella había recibido con otra madre. Esto había hecho que Yildiz sin duda alguna descubriera que su hijo Halib Khan estaba en brazos de otra madre. Otra madre que no se encontraba ni siquiera en el país. Y Yildiz estaba viviendo el momento más terrible de su vida al pensar de que su pequeño hijo estaba en brazos de otra persona. Halib no sabía nada de lo que estaba pasando. Yildiz estaba en sus brazos a otro bebé que no le pertenecía. A lo que vemos que cuando se aclara toda la situación ya se sabe perfectamente lo que está pasando. Y sin duda Ender dice que hará todo lo posible para devolverle su hijo, sea como sea. Sin duda esto ha sido bastante triste y conmovedor. Yildiz estuvo muy cerca de realmente tener en sus brazos por muchos años a un bebé que ni siquiera era su hijo. Así que lo que vemos es que pues el salvador Halib ha traído a su hijo nuevamente de vuelta a casa. Así finalizamos. Adiós.